Piel con piel Así siempre papi te quiero tener Quiero que me llenes siempre de placer En tus brazos papi quiero amanecer Piel con piel Tener Piel con piel Tener Dame, 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 dame más Dame, 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 dame más Dame, 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 dame más 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 Discopiar Mami te deseo, ve como me muevo, dame, 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 mami, si no pares de quilla No soy el que te azota, muévete bien potra, dame, 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 mami, si no pares de quilla Mami te deseo, ve como me muevo, dame, 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 d Soy que te sota, para con el disco Para un paro, para un paro Para un paro Para un paro Para un paro Para un paro